Hola a todos y bienvenidos, yo soy Alfonso Marín y si estás aquí es porque has llegado al canal Day to Day Field. Hemos cambiado muchas cosas, ha pasado prácticamente un año y mi vida ha dado un giro prácticamente de 180 grados para empezar un nuevo estudio y muchas más cosas que os iré enseñando poco a poco, así que sin más dilación vamos a dar comienzo con el vídeo. Dentro intro. En el vídeo de hoy vamos a retomar un tema que prácticamente hace un año se volvió a tocar, que era cómo hacer un croma, pero esta vez vamos a hacer un croma sin croma. Sí, parece algo raro, pero es factible, así que vamos a empezar con la explicación. Lo primero de todo lo que vamos a necesitar son materiales, es decir, para hacer un croma sin croma lo más importante a tener en cuenta es la iluminación de la escena, con lo cual tenemos que estar pendiente a la misma. Yo, para este caso, voy a usar una pared lisa y voy a usar diferentes focos, paneles LED, para iluminar esa pared. Como estáis viendo, esos paneles van a estar a la misma altura en la que yo me encuentro, iluminando lo que viene siendo el fondo de la escena y eliminando cualquier tipo de mancha y sombra que pueda producir sobre la pared. Asimismo usaré un tercer foco que estará justo enfrente mía y que iluminará lo que viene siendo al sujeto, en este caso, que soy yo. Bueno, y a partir de aquí ya lo único que queda es grabar la escena y pasarla al ordenador para empezar a trabajar, como no, con Adobe Premiere. Una vez nos encontramos en Adobe Premiere, lo primero que tenemos que hacer es crear una máscara de capa para eliminar la parte derecha de nuestra imagen que no queremos que aparezca. Lo vamos a hacer muy rápido, ¿vale? Y ahora después ajustaremos los bordes fuera de nuestra imagen para dejarlo perfectamente cuadrado. Muy bien, una vez que ya lo tenemos así, lo siguiente es trabajar con nuestra incrustación por Chroma. Seleccionamos el efecto, lo arrastramos a nuestro clip de vídeo y aquí vamos a trabajar con los valores que tenemos a continuación. En el color de Chroma vamos a poner blanco, ¿vale? Y como veis, prácticamente hemos conseguido eliminar la práctica totalidad del mismo, pero aquí aparecen unos pequeños defectos que los vamos a subsanar a continuación. Vamos a hacer zoom sobre la imagen, vamos a irnos al hombro para ver qué es lo que pasa. Este efecto se conoce como diente de sierra, para lo cual lo que vamos a hacer es aumentar la tolerancia de color hasta un valor aproximado de 10 o 11, ¿vale? Para ir eliminando esos píxeles. El calado de borde también lo vamos a aumentar hasta un valor sobre 6, más o menos, para que se suavice mucho más, y lo que vamos a hacer es eliminar esta pequeña diferencia de color que aparece en la esquina del hombro con el estrechamiento de bordes, para lo cual le vamos a dar un valor de 3. Si ajustamos de nuevo, vemos que hemos perfeccionado al máximo nuestro Chroma y ya tenemos a nuestro sujeto listo para que se quede un bailecito. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy, muy rapidito, muy sencillo, bastante fácil de hacer y ya sabéis, solamente tenéis que estar pendiente de la iluminación de vuestra escena para conseguir un Chroma perfecto. A partir de aquí, si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal, activa la casilla de verificación para estar al tanto de las nuevas novedades que vienen al canal. Sin más, me despido, hasta la semana que viene, un fuerte abrazo a todos y nos vemos muy pronto aquí en Today Films.